Bienvenidos chiquichicas, chicas y chicos de Youtube por un vídeo de like a like Muchísimas gracias Square Enix por aquí, ya sabéis que estamos patrocinados por Square Enix Gracias Square Enix por patrocinar este vídeo y todo lo demás Square Enix me dio una copia gratuita de este juego al igual que del Octopath Travellerd Tactic Ogre Reborn, Force Pokken, Final Fantasy, Pixel Remastered de Muralse, ya sabéis En la descripción tendréis enlaces a las tiendas de Playstation Store y de Square Enix Para pillar al juego que la verdad que está bastante, bastante bien y nos queda ya súper, súper poquito De hecho hoy vamos a sacar otro de los finales, ¿no? Vamos a sacar el final verdadero Y por lo tanto obtener otro trofeo sacando ese final verdadero Pues ya que tenemos a todos reunidos, pues vamos a hacer el final verdadero Que yo creo que es lo que pega hoy Final verdadero ya solo nos quedaría jugar con Oesgar y conseguir sus dos finales que tiene Uno que es hacerlo sin usar Armageddon Y otro es usando su habilidad Armageddon, ¿no? Vale, ahora nos vamos Y ahora nos quedamos Mateo Acérquemos y hablemos Amigico Vale, vamos a por ese final verdadero Así que estarán todas las estatuas y por lo tanto Tendremos Pelea para cada uno de ellos Con las estatuas Tendremos movida Contra el Arconte Odio Hay mucho odio Vamos a hablar con él Acérquemos Nadie Com Martin Com Un V ¡Suscríbete al canal! Sinobi, Sinobi... El cuyo del clan Sinobi. Se viene. Se viene la pelea. La pelea. Vamos ya. Vale. Dijimos que haríamos primero... Oscuridad total. Bueno, empieza fuerte. Empieza fuerte, chico. Empieza fuerte, amigo. Me ha cortado todo el rollo, así que... Aunque lo resista, esto queda un leñazo que no veas. Voy a acceder a datos aquí. Vale, mira, cuánta mierda me mete. Vale. Vale. Voy a atacar al otro a todo el lado, ya verá. Vale, curo un poquito. Con estados. El pobre está entre el veneno, la electricidad, electrificado. Qué poco quita. Hay que quitar poco en esa situación, pero bueno. Está el pobre un poco F, ¿eh? Está el pobre un poquillo F. A ver si me cargo ya la boca. Madre mía. Está dando hasta en el carnet de identidad. Vale, no voy a usar el día del juicio porque... Vamos a ver esto. Y tú... Me has usado un objeto, porque si no es que te mueres, amigo. Te estás muriendo. Son Barzón, aunque sea. ¿Qué pasa? Te estás muriendo, bro. No te mueras. Estás haciendo más ruido que la otra vez. Te estás acostándotelo. Se acabó con la maldita boca porque... Madre mía, la boca, la que está liando. La que está liando la boca, chaval. Lo voy a matar, ¿eh? Nunca me la había visto con tanta problema como ahora. La otra dos veces no fue... No fue tan chungo, no sé. Tal vez la cosa se estaba poniendo fea. A ver, échate otra cosa que no sea un bálsamo. Algo que te cure más, pero... Esto es de... Es que estos son de aliados. A un aliado, ¿no? Echate la semilla esa porque si no, chaval... Joder, vaya puta mierda. De curación. Vaya mierda de curación, chaval. ¿Qué? ¿Qué cojo? ¿Por qué? No le ha curado nada. Pfff, voy a tener que llegar yo y curarlo porque si no... No, menos más. Que ya se está poniendo... Guau, será Hinkaoff. Madre mía, chaval. Ay, qué difícil se está poniendo esto. Ay, Dios mío. Vamos a ver. Es que es solo de... En general... Bueno, tenemos esta. La valla. Estos son tres. Estos serían cuatro. Y cuatro, ocho. Voy a sacrificar mi vida por curar al robot porque si no... Hostia, pero... Sacrifica entera. Hostia, la hemos liado. Mierda, no sabía que era entera. Joder, vaya día, chaval. Vaya día, chaval. Tío, ¿por qué? Madre mía, de verdad. Con lo bien que me fue la otra vez, eh. En fin, me desigual. Con lo bien que me ha ido la otra vez anteriores y ahora... Me está yendo horrible. No entiendo nada. No entiendo la puta mierda. Estoy flipando. Omitimos porque ya lo hemos visto. Pero no tiene puto sentido esto, tío. Es que no tiene puto sentido, hermano. Es que no, no, no lo sé. Es que no sé cómo se ha llegado a complicar. Cuando antes estaba bien, pero bueno. Vamos a probar más con el florecimiento. No es flipo, tío. Es que no he entendido nada. Voy a ver si lo debilito con las armadas. Vale. Ah, no, vaya. Qué poquito, tío. Qué poquito se cura. Ahora. Ahora. Se cura súper poco ahora. Mmm. No me puedo mover, ¿no? No. Daño medio, daño bajo. A ver si le bajo algo, aunque sea. Ya me he bajado el ataque. Cámara mucho daño, pero bueno. Esto no hay quien lo entienda, pero bueno. No entiendo, tío. Cómo me he estado ahora fastidiando cuando la otra vez no me hizo prácticamente nada, tío. Si es que no ha cambiado, no sé. No, no lo entiendo. La otra vez no me costó casi nada. Y ahora me está costando un montón. No lo pillo. No lo pillo. Vale. No veo que ya te van por culo. Mmm. Me voy a echar el Krebs. A ver si me ha molado ojo rápido, tío. No me... Venga, ya estamos todos juntos. A ver si nos podemos curar varias veces y... Y restablecer un poco esto. ¡Qué pesadito el daño de veneno, tío! No me... No me... No me... Mmm. voy a usar esto de curativo este tiene que sobrevivir no me puedo mover vale, usa el suplex aunque sea de ahí vale nos seguimos curando a nosotros vale, ahora la cosa está algo mejor no teníamos con este lo de... ah no, era el otro el que hace la fénix vale voy a seguir curando a la peña voy a tener... calma no voy a liarla me está encargando las habilidades chaval tres años después tío, cuando se le quita el puto veneno es que me tiene hasta las narices cada vez que se interrumpe qué pesadilla chaval encima fallas uno, tío es que... increíble encima fallas uno qué pesado el veneno el mami no se quita tres años después tres años después el veneno ahí pesadilla chaval no le van a quitar el veneno en la vida al colega vale, voy a esperar voy a pasar a ver... vale vale ahí venga, vamos, vamos vamos va cogiendo, va cogiendo forma va cogiendo forma bien va cogiendo forma joder, con la curacióncita vale vale, bien, 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 bien bien, bien, bien vamos 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 capa poco Vale, estamos todos curados. Estamos todos curaditos, estamos bien. Ahora mismo estamos curiosamente buganes. Estamos bien. Venga, este de afuera. Ahora uno menos. Un ojito menos. Vamos. Vale, vamos a ir posicionando. Vale, puedo pasar. Vale, se le da, claro. Ahí estamos. Vale, se lo queda el grande. Y hay que envenenarlo, había que envenenarlo. Importante. Meterle veneno porque tiene más vida que el arco llano, una cosa esta. Vale, envenenarlo ahora. Vale, vamos a bajarle cosas. Si le damos, estaría bien. Vale. Vamos a ver. Neblina venenosa. Envenenate por tu padre. Envenenate, cabrón. Fallas. Está claro. Está claro que iba a fallar. Joder. No le da nadie. No le da nadie, tío. Fallamos todos. No sé qué está pasando en este intento, pero... Nadie acierta nada, ni siquiera. Es increíble, tío. Vamos a ver si esto le pega un pomo. Meter estados, por favor. Bueno. Me ha metido... Me ha metido... Joder. Me ha metido 10 millones de estados. Eso está bien. Vale. Envenenado. Ahí estamos. Vale. Envenenado. No he estado dormido ahora porque... Se ha despertado con el veneno, pero... Vale. Me va a bloquear. O sea, me va a quitar el... Me va a interrumpir. Pero ese está envenenado. O sea que... Está envenenado, así que estamos bien. Esta posición es muy buena para montar. Así que no tengo ningún problema. Vamos a seguir con el día del juicio, que le mete mil millones de estados alterados y sigue envenenado, así que... La oscuridad de la letal también viene muy bien. Es verdad que lo movía. Eso es un poco F. Pero bueno. Vale. Dale ahí con todo. Metele más estados. Vale. Reducción defensa. Veneno que viene. Y recuperamos datos. Vale. Perfecto. Esto le tiene que hacer daño, eh. Esto sí que le tiene que hacer daño, de verdad. Muy buena. 367. Vale. Me va a volver a mover. Bueno. Me mueve. No pasa nada. Vamos a hacerle el subido total. A ver si lo muevemos otro poquito más. Vale. 280. Día del juicio. Compramos datos. No. Y la red de rompemundos. Vale. Ahora sí que estaba controlado. Por un momento había un... Joder, por un momento. En la primera vez que lo hemos probado se nos ha puesto tonto con la boca, pero... Está controladísimo. Es verdad que esa es la que yo ya da... El veneno. Me va a... A cortar otra vez el ataque especial, pero bueno. Ha pasado mucho. Vale. Se ha ido a una esquinita. Al final con la tontería. Se fue a una esquina con la tontería. A ver si con esto es suficiente. Si le pegas, te lo cargas. Ahí estamos. Muy buena. Buenísimo. Vale. Ahora tenemos que hacer lo de las estatuas y el... Supongo que el jefe final cuando derrotemos a todas y cada una de... De las estatuas. Ahí está el Oesgar. Que con ese tenemos que hacer los otros finales que quedan para trofeo. Pero bueno, eso será... En otro momento. No. No te voy a hacer el golpe de gracia. Me piro. Que por cierto, vamos a guardar... Por si acaso. Vale. Vámonos. Volvemos hasta la sala de las estatuas. Y ahora sí que teniendo todos los personajes... Habrá un final especial. Y un combate especial. Aparte de... Y ahí viene Pogo y vienen todos... Vienen los otros que faltan, ¿no? O... El Vaquero. Ostras, que faltaban. Unos siete que hay. Fijaos que hay siete. Cuatro, cinco, seis y siete. O sea que... Vale, a ver. Vamos a volver a guardar. Vale. 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 Como que voy... Y aquí viene... El pesadito. Que ahora tenemos que hacer la lucha con todos. Es un poco peñazo, pero bueno... Aquí tenés... Un día es un día. Un poco peñazo, pero en fin... Se repite y ya está. Lo bueno es que hemos reclutado O anteriormente reclutamos solo a 7 Para poder hacer Finales y Y luego ya solo hemos tenido que reclutar al último Que no tenemos que hacer esto dos veces Igualmente lo tenemos que hacer dos veces pero Al menos no hemos tenido que hacer todo el paso de reclutarlos a todos otra vez Al menos no hemos tenido que hacer Cada uno con su estatua por favor Al menos no hemos tenido que hacer Odio todo el mundo Hala, a hacerse los jefes previos otra vez Otra vez Jefe por aquí, jefe por allá Escucha una voz familiar a través del intercomunicador Cada acción se llevó a cabo en pos de un mismo objetivo Crear a la comunidad ideal Construirla, alimentarla, ayudarla a desarrollar su potencial Este sí siempre ha sido mi propósito Por tanto mi criterio es del todo indiscutible Cualquier desacuerdo, interrupción, resistencia No se tolerarán Es un impedimento para la visión Tu presencia no resulta admisible Pelea Pelea Muere Pequeño Muere ¡Vamos! ¡Ley-san! ¡Vokni! ¡Vokni! ¡Ooooh! ¡Super Saiyan! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vokna! En qué momento, algo perdonemos para que nosotros nos recibimos muchísimas más deliciosos. Ha llegado la estatua de Dios. El final es largo, ¿eh? Empiezan con combate con otros y se hace un poco... Super Saiyan... El pobo... Contra el Rex... ¿Qué es eso? ¡Ah! ¡Combare! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Es un asesino! ¡La furia mía! ¡Acabaré contigo, bro! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Transformes en sapo, por favor. ¡Odelui! El hombre sapo. Se ha de cojones, colega. Bueno, empezamos con... Contra esto, a ver qué hacíamos. Daño corto, daño medio... Daño medio, daño alto. Bueno, esto mismo. Disparo, esto era, ¿no? Los globos, sí, esto hacía mucho daño. Bueno, técnicamente hacía daños. Me haces entre nada y nada de daño. Me haces lo que viene siendo entre nada y nada de daño. Te veo crítico. Casi me da, ¿eh? No hay más y hasta afuera. Bueno, primero... Una vergüenza. A ver, contra Jackie Chan. Le metemos... Esto mismo, la constancia. Consternación. El 26 está bien. Si no, dejo que se me acerque. No te acercaras a mí. Malo. Irrisorio. Es que ya digo, ya no sé ni para qué pusieron estas cosas, pero en fin. Mejor que sea así, ¿eh? Pero vamos. Es que no entiendo para qué pusieron esto. Vamos, hostia. Círmale bajo la defensa. Toma, prueba otra. Toma, prueba otra. Y toma, prueba. En fin. XD. Lo que hay. Vale, a ver Pogo. Que Pogo no había luchado yo la otra vez. Esto hace un montón de golpes. Así que supongo que el Big Bam Boom es lo mejor. Aunque es verdad que luego me deja sin puntería y sin nada, pero bueno. A ver, algo que tenga... Es que ahora... Habiendo fallado todo. Vale. Tienes que... Mordiquito. Ahora. Siguiente Me podría hacer la ira de rompemundos La verdad Voy a hacer una palmadita a ver si te bajo defensa Así que le bajo la defensa Así que le bajo la defensa Buah, ahí se ha bajado el todo Pues nada, ya estás muerto Sin defensa, sin ataque, sin nada Hasta luego Ahora dormir A dormir, bro Pero este Ahora me toca ir Taca, taca, taca Ah va, del tirón A dormir No he hecho nada directamente Resiste Resiste, resiste Resiste, resiste Bien resistido Bueno, veremos a ver ahora que pasa Van a caer todos Supuestamente hay un combate más Espero que no sea muy difícil Más que nada porque No quisiera volver a tener que repetir todo esto No me apetecería mucho De tener que repetir todo esto La verdad Para que nos vamos a engañar Pero bueno, veremos Todas las tantas han caído Así que Tere-moto, tere-moto No, está concentrando más Es el final verdadero Madre mía, ahora sí que sí Ahora yes que yes Tenemos que tener mucho cuidado No podemos caer ahora Vale Tenemos brazos y cosas A ver, debilidad Lo tal 600, 600 Ansia de sangre Vale, vamos a probar con ansia de sangre primero ¿Cuánto daño le haríamos? 90 Esperaba más La verdad Brazo vórtice A ver Bueno Bien A ver Vergüenza materna Esto hace bajo Con esto Podría hacer concentración Pero Pues sería para curarme No tiene mucho sentido Voy a ir a Uy, que no sea mucho No, pero déjame curarme, coño Adiós Uy Oh, fuck No han aguantado El otro no mucho Pero bueno, a ver Vale Hombre, por lo menos me podré curar a mí mismo ¿Sabes? Que es un gustazo, la verdad Eso es, está muy bien Ahora, me va a volver a mover a todo el mundo Ah, no, vale Si me le hago barrera no me mueve ni eso Está de putísima madre, ¿no? Vale, es que estamos en una posición que no es la correcta para curarnos Pero bueno, no pasa nada, estamos bien Bueno, estábamos más o menos Ah, es que yo creo que va a ser horrible si hago eso Yo es que creo que no lo matamos, eh Vale Voy a probar, pero creo que no lo matamos con esto Si lo matamos Si le ha caído el brazo Un brazo menos Vale No me voy a jugar Vale Mejor así Hay que intentar quitar ese brazo Derecho A ver cómo quitamos ese brazo derecho Vale Debilidad en lazo El tipo de locura no me gusta bien Suplex alemán Pero si estoy muy lejos Venga Me voy a jugar un poco sin curar al de arriba Una pena porque el de arriba no se va a curar Y es que nos estamos comiendo todos el daño Es que como está el suelo Está el suelo impracticable, tío Está el suelo electrificado No me puedo meter mucho por ahí Vale Vale, no hemos bajado bastante Ok Condena total Vale Vale, creo que me va a quitar algunos Y me va a traer a los otros ¿No? Me quita cero Buen golpe Buen golpe ¡Ah, mierda! Eso es todo Vale, ahora vendrán los otros tres Vale Vale Vale, a ver cómo lo hacemos Vale, a ver cómo lo hacemos Dale fuerte Bien, no le has dado nada Buenísimo Vale, esto no lo puedo hacer porque me deja en la mierda Vamos a quitar el brazo Si no le quitamos el brazo Pero por qué no le hace el huracán Bueno, mira, aunque sea así Vale Vale, brazo afuera Bien Solo le queda la cara Solo queda la cara Estamos en buen camino Estamos bien Solo queda la cara Vale Este no era debil a nada, ¿no? Debilidad Sagrado Es que no tengo nada sagrado Vamos a seguir con esto Con la posterna Algún le dará, ¿no? Tendría casi nada, tío Es increíble Vale Vale, pues tirarle con el grito A ver si le consigues cortar la animación No se la ha cortado, pero bueno A ver Eso qué daño hace Dios Me lo ha jincado Eso ha sido una mierda A ver Vamos a ver Vale, vamos a tirar el pergamino ahí Curación grupal mayor No necesito vivo O sea, todos personajes son importantes Con esto no estamos haciendo una mierda Así que vamos a probar con esto Si le diera, claro Estaría bien probarlo si le diera A ver esto 117 Bueno Han vuelto a la vida Hostia, ¿todos van a atacar? Pues Daño Vamos a darle con todo Entonces Vamos a dar con todo Beso de Marca Ignia Parece que ya está muerto, ¿no? Sí Se está muriendo, más bien Esto era débil a... Supuestamente al día del juicio Esto le tiene que hacer mucho daño Espero 356 Ahí lo llevas Más estados alterados Que ha metido Y esto también le va a hacer daño Porque supuestamente también es débil a esto Más trozos de sangre que van volando Yo que sé, ya ni qué hacer A ver con la ira Si le dieras 326, ¿eh? Un mal daño Y esto supuestamente hace pupa Pero viendo cómo tiramos 999 Hasta luego ¿Quién eres tú? El que te ha matado 999 Madre mía Está rotísimo Pero rotísimo, ¿eh? Está súper roto el... El de los disparos, ¿eh? La Virgen ¿Rotito o está un rato? Y yo soy... Era Soy odio 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 Pues no vas a ser muy mortal Porque te he pegado con Neal Si le he hecho 999 de daño Torso Se despega Esto parece que en Shin Impact El... El que se despegaba De la marioneta Está igual Ah, vale Se lo va a cargar a él, ¿no? Vale Voy a ver ese... Daño bajo Daño medio Daño alto Supongo que es esto Ataque celestial Ahora ha fallado Voy a ver el último golpe Esa es la comunicación, ¿sabes? A ver Vistos ¿Qué tal está Koma? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Gracias. 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 Se ha desvanecido. Este es el final bueno. Supone que cada uno viaja a su época o lugar. Todo muy claro. Mi planeta me necesita. Muy bien Bueno Pues así queda la cosa Final Mejor final supuestamente que es este Yo pensaba que se salvaba el Oesgar En este final Supuestamente es el mejor pero Tendrá que ser con Oesgar En su propia partida para vengarse A sí mismo o algo así o no lo sé Como será pero Lo descubriremos desde luego También es verdad que es Un mejor final porque todos vuelven a casa Todos vuelven a casa y eso Es bueno ¿no? Que todos regresen a su época Y a sus Qué haceres Hostia que han tenido un nene El poco no pierde el tiempo La verdad El poco no pierde el tiempo Hostia Y este tampoco pierde el tiempo El otro solo uno Y este cinco OMG Pues supongo que el final Bueno es ver eso ¿no? Ver todos los finales Y ver Todo el desarrollo Lo que te ha gustado ¿No? A ver Lo que te ha gustado Lo que te ha gustado Quiero Es que no pierde el tiempo Amén. 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 Lá? Amén. Amén, have to wait for what you do. How are we filming? Yes, for what moment I'm going to suspect that.. Gracias. 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 A ver. Ya se ha... Ya se ha cargado todo, ¿no? Ya estamos con los créditos. Yo creo que ya podemos omitir. Misión complete. Ya está. Unidos a pesar del odio. Que básicamente es eso. Derrotar al pecado del odio tras entrar a la amistad con todos los posibles aliados en el capítulo de El dominio del odio. Vamos a echar un vistazo a los trofeos. Y este será el que buscamos hoy. Y ya quedan súper, súper poquitos. Si nos damos cuenta todo lo de arriba incluso lo tenemos hecho. Y queda súper, 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 súper poco. No queda ya casi nada. De hecho todo lo de abajo está hecho. Todo lo de arriba también. Y nos quedan creo que dos. Uno encima del recompensa. Y otro encima del morador. Ya está. Quedan dos. Dos trofeos. Uno. Por obtener la venganza en el capítulo de El dominio del odio. Esto se hace con el personaje o Esgar. Es el que nos queda por escoger. Y el ataque Armageddon. Habilidad Armageddon que también lo usa. O el personaje que nos queda por escoger o Esgar. Así que ya está. Si es que no hay más. Así que ya básicamente lo que tenemos que hacer es dejar unos datos guardados. Por ejemplo aquí en la elección de capítulo. Y el próximo día empezaremos. Aquí en la elección del capítulo. Cargaremos el próximo día. Y haremos el final. El final. Haremos este. El dominio del odio. Lo haremos con este. Con Oersted. O Esgar le llaman. Oersted. Vale. Cogeremos a Oersted. Para el dominio del odio. Y con él. Nos haremos. Nos haremos. Nos haremos todo. Nos haremos el final. Y luego. Tenemos dos. Es hacerse el final con él. Eso sería el primer trofeo como habéis visto. Y el segundo es usar la habilidad Armageddon. En la batalla final. Que es como otro tipo de final. Es lo único que nos queda. Así que. Dos cositas nada más que nos quedan para. Para fulminar el life a life. Y la verdad que bastante bien. Así que nada. Nos vemos en un próximo video directo. Que se lo pase muy bien. Que nos vemos. Hasta pronto. Chao. Adiós y buenos. Bye.